y listo buenas tardes a todos bienvenidos al foro webinar en aplazamiento de los juegos olímpicos tokio 2020 es un honor para nosotros darles la bienvenida y tener este espacio de académico de encuentro de la universidad colombiana y el comité olímpico colombiano han logrado acordar esta agenda y este espacio que nos han dado entonces el día de hoy pues les damos la bienvenida al webinar impacto del aplazamiento de los juegos olímpicos tokio 2020 este espacio como les mencionaba anteriormente se logró gracias a la articulación del comité olímpico colombiano la academia olímpica colombiana y la corporación universitaria minuto de dios fortaleciendo los procesos y adelantando todas las estrategias que tenemos para que más adelante se establezca una cátedra olímpica en fundamentos de valores olímpicos es un honor para nosotros tener como invitados a los docentes y a las invitados especiales que más adelante mencionaré destacados e influyentes en el medio del deporte que aportan a la construcción y al conocimiento de nuestra comunidad académica es importante para nosotros dichas experiencias ya que aportan significativamente para la construcción de conocimiento de nuestros estudiantes y en general de toda la comunidad académica como una de las reflexiones de nuestra universidad pues esta última esta última frase antes de que empecemos hay dos grandes días en la vida de una persona el día en que nace y el día en que descubre para aquí y en nuestro programa de la licenciatura de educación física tenemos la convicción de que desde que nació que su propósito es la formación integral de nuestra comunidad académica a través del deporte que este sea el espacio para sembrar las semillas que promuevan el olimpismo bienvenidos en consecuencia voy a dar paso entonces a la presentación de las personas que hacen parte de nuestra licenciatura en educación física en cabeza del director el magister carlos andrés méndez en ciencias y tecnologías del deporte y la actividad física de la universidad de manuela beltrán especialista en fútbol de la universidad del tolima licenciado en educación física de la universidad pedagógica nacional cuenta con más de 13 años de experiencia laboral en diferentes espacios académicos y está ha estado incorporado procesos académicos desde el aula y la producción investigado investigativo también cuenta experiencia cuenta con experiencia de entrenador de alto rendimiento en todas las categorías del fútbol profesional entonces le doy la palabra al magister carlos andrés méndez nuestro director de la licenciatura en educación física bienvenido muy buenas tardes para todos gracias julie saludar a todas las personas que nos acompañan hoy a través del facebook live para mí es todo un honor y un placer contar con la categoría de invitados que tenemos el día de hoy espero que sean de su total agrado y que los aprovechemos al máximo para la universidad minuto de dios es fundamental establecer este tipo de vínculos con organizaciones reconocidas como la academia olímpica colombiana bienvenidos a este espacio profesora clemencia profesor alberto profesor guillermo es un honor para nosotros de parte de la dirección del programa pues cuenten que un cumplimiento de su casa y seguramente vamos a seguir construyendo el país en búsqueda del olimpista para fortalecer el olimpismo colombiano un placer y bienvenidos todos muchas gracias nuestro director luego le voy a dar la palabra a empiezo con el coordinador tenemos dos coordinadores académicos inicialmente voy a empezar pues por las mujeres nuestra primera a delis magister en ciencias y tecnologías del deporte y la actividad física de la universidad manuela ventrán profesional en ciencias del deporte y la educación física de la universidad de cundinamarca con más de 10 años de desempeño en el área de la pedagogía de la actividad física y el deporte y la recreación cuenta con experiencia en el desarrollo investigativo pedagógico y técnico además de una gran labor en el ámbito administrativo de programas y proyectos recreativos deportivos y culturales en la docencia en educación física bienvenida hoy la julie muchas gracias para todos muy buenas tardes para nuestros invitados nuestros panelistas del día de hoy muchas gracias por por hacer parte de este proceso de ser parte de lo que es mi minuto bienvenidos a todos nuestros estudiantes que nos están acompañando también a nuestros estudiantes de la licenciatura de educación física a nuestros estudiantes de la licenciatura de educación de recreación y deporte y muy contenta de tenerlos ustedes acá de hacer parte de este espacio de hacer academia de devolver los saberes algo algo para todos hacer hacer casa a través de a través de la educación y bueno nada muchísimas gracias por el espacio y a los estudiantes que nos están viendo bienvenidos también y por ahí si tienen compañeros que nos han conectado díganles que ya empezó gracias ok listo en para continuidad le doy paso a el profesor mauro garcía que es magister en docencia que da cuenta de su gran experiencia profesional en ciencias del deporte de la actividad física de la universidad cundinamarca ha sido director ha sido coordinador académico de la licenciatura durante más de cinco años y entonces le doy la palabra al magíster mauro garcía sí muy buenas tardes a la comunidad académica Esto es un placer y un gusto tener ayer con Albert Galvis en este encuentro. Fue algo que veníamos planeando desde el semestre pasado y se logró tener a estas personas con tanta experiencia en toda la parte del olimpismo y que ese sea un espacio de aprendizaje, de enseñanzas y más que todo de unificación académica. Y esto es un placer. Muchas gracias. Ok, bueno. Sin más preámbulo, entonces nosotros le vamos a dar paso al inicio de nuestro webinar Impacto del Aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con nuestro primer invitado especial, el doctor Alberto Galvis, periodista, administrador de empresas, historiador, autor de 14 libros sobre la historia del deporte y géneros periodísticos, ganador de 8 premios nacionales del periodismo, trabajador de los diarios de la vanguardia liberal de Bucaramanga, director del espectador en Bogotá, funcionario de Coldeportes, director de la revista de deporte gráfico, director de Grand Prix TV, el funcionario también, fue funcionario del noticiero del deporte, funcionario de la Comisión Nacional de Televisión, director de comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, director de la revista olímpica del Comité Olímpico Colombiano y secretario de la Academia Olímpica Colombiana. También ha apoyado a los profesores en la Universidad Central, Universidad Externado de Colombia, La Sabana, Unipanamericana e Institución Universitaria, Escuela Nacional del Deporte. Sin más preámbulo, bienvenido doctor Alberto Gález. Muchas gracias Julie, un saludo cordial para todos ustedes, pues infinitos agradecimientos a nombre de la Academia Olímpica Colombiana por este espacio tan importante. Vamos a tener tres intervenciones muy breves, porque lo más importante con seguridad es la participación de los estudiantes de Uniminuto. Entonces, a mí me contiene la charla, que es el contexto histórico, los antecedentes y las razones finales del aplazamiento. Para ese aplazamiento, voy a compartirles a ustedes acá un documento de apoyo, a ver si me orientan un poquito cuál es el segundo. Dice... ¿Chevire Screen? ¿Chevire Screen? Sí, señor. ¿Chevire Screen? Sí, señor. ¿Chevire Screen? Sí, 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 ya lo... pero... tengo abierto el documento y ahora no lo veo. Permítame porque lo tengo abierto. Aquí. share screen y la ventana de aplicación y selecciona la miniatura de Pobolco porque no, si lo ven no no señor todavía no se ve cierto no, no se ve creo que te va a tocar Alberto hacerlo a viva voz y orientándote por la pantalla tuya vamos a hacerlo entonces perfecto entonces el aplazamiento de Tokio 2020 rompió con una tricción porque la decisión de aplazar los juegos de aplazar si los juegos olímpicos va en contra de su propia historia porque en la carta olímpica se establece que los juegos olímpicos tienen lugar durante el primer año de una olimpiada y una olimpiada es el periodo que va entre unos juegos olímpicos y los siguientes y la olimpiada comenzó en 1896 y debe durar exactamente cuatro hasta el presente mirando la historia por el cumplimiento estricto ordenado por la carta olímpica los juegos olímpicos Berlín 1916 Londres 1940 y Helsinki 1944 por primera y la segunda guerra mundial fueron cancelados no aplazados se cumplía estrictamente lo determinado por la carta olímpica que estos juegos de Tokio 2020 no fueron cancelados como lo ordena la carta analicemos un poco cómo eran los juegos olímpicos antes de el primer aplazamiento esta es la digamos que la participación de países era muy escasa ¿cierto? Atenas 1896 asistieron a 14 países a París 1924 a San Luis Estados Unidos en 1904 12 a los 1908 22 países y a Estocolmo 1912 28 países y en ese momento a los juegos olímpicos asistía a una clase aristocrática que se pagaba el viaje el alojamiento y la alimentación en la ciudad sede que asumía los costos de la construcción de muy pocos escenarios entonces iban desde luego personas que tenían con que sufragarse los gastos después de la primera guerra mundial se reanudaron en Amberes Belic en 1920 y se continuaron sin tenerse de 1904 1928 1932 y hasta 1900 perdón un segundito 1924 asistieron 44 países en París en Ásterdam 1928 46 países todavía había resistencia a los juegos Los Ángeles 1932 37 países y Berlín 1936 49 países y continuaba pues ya cuando se reanudaron los juegos las ciudades organizadoras en vista del deterioro y la pobreza generalizada después de la primera guerra mundial ofrecieron pagar la estadía y la alimentación de los deportistas que para hacerlo más atractivos sin embargo pues la cantidad no ascendió tanto los juegos eran muy sencillos no existía televisión por ejemplo que es uno de los argumentos más importantes y los de mayor fuente de ingresos que hay actualmente entre 1948 Londres 1948 de ahí en adelante hasta los Juegos Olímpicos de México 1968 realmente la asistencia de atletas y de países fue baja en México 1968 se superó la marca meta de 100 países fueron 112 países en 1972 121 países es decir todo esto es para que para explicarles que el crecimiento de los Juegos Olímpicos a raíz de la apertura absoluta al profesionalismo liderada por el español Juan Antonio Samarans cambió por completo el panorama de los Juegos Olímpicos que empezaron a crecer de una manera desmesurada entonces apareció el mercadeo y la comercialización aparecieron los derechos de televisión apareció el tema de la boletería bueno ya venía el tema de la boletería pero obviamente este fue un soporte grande para la financiación de los Juegos cuando presentó el tema de la pandemia en los Juegos Olímpicos de Tokio desde luego el Comité Olímpico Internacional analizó la cara olímpica frente a la casi imposibilidad de aplazar estos Juegos deberían haber sido cancelados pero cuáles fueron las razones para que no se cancelaran sino se aplazaran primero salvaguardar la vida de los participantes desde luego segundo evitar una fuerte recesión económica en el Japón por las altas inversiones tercero suavizar la frustración de los atletas clasificados cuarto impedir inversiones en recursos y trabajos se pierdan permitir que los atletas mayores puedan despedirse en Tokio 2021 garantizar los dineros necesarios para el crecimiento del deporte importante también evitar posibles demandas que costarían muchos millones de euros a la organización entonces ante un panorama completamente diferente a aquel que permitió en las anteriores oportunidades cancelar los Juegos Olímpicos sin ninguna dificultad pues en esta oportunidad se encontró y el Comité Olímpico Internacional frente a una situación de muchos de muchos millones de euros que estaban en juego y por razón determinó este aplazamiento el primero y único en la historia de los Juegos Olímpicos los demás aplazamientos fueron breves uno de un día en 1972 durante el ataque del Comando Palestino otro pequeño también de obras en Atlanta pero nunca hubo ha habido un cambio de año de estos Juegos Olímpicos por las razones establecidas en la Carta Olímpica esas son las razones del aplazamiento y no de la cancelación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 muchísimas gracias muchas gracias doctor Alberto muy amable por su intervención y en el orden en el que ya tenemos programada entonces le voy a dar paso a la profesora Clemencia Naya ella pues es una persona muy destacada en el ámbito del olimpismo nacida en Bogotá licenciada en educación física periodista con posgrados en informática para la gestión educativa en alta gerencia filosofía olímpica obtenida por la Carta Olímpica Internacional en Atenas magíster en dirección de organismos deportivos internacionales de la Universidad de Laelos Francia amplia experiencia en la escritura y lectura de diferentes universidades del país conferencista invitada en diferentes países relacionados con el tema de transformación social además de que ha tenido una larga trayectoria como atleta y dirigente bienvenida profesora Clemés es un honor para nosotros tenerla en este espacio buenas tardes un saludo a todos muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este momento que será histórico porque yo tengo una gran expectativa acerca de la unión de la Uniminuto a este proceso de difusión del olimpismo para nosotros desde la Academia Olímpica es muy grato encontrar que el mundo académico ha decidido rodear la Academia Olímpica colombiana y cada cada vez que una universidad se vincula pues nos trae la posibilidad de acercarnos a la población joven colombiana que creemos muchísimo nos ayudará a entender el olimpismo a difundirlo y a compartirlo en todos los ámbitos del desempeño de sus vidas profesionales no únicamente del campo del deporte específicamente sino en muchas áreas niveles de la vida cotidiana de la sociedad colombiana el tema de hoy pues es muy apasionante porque como bien lo decía Alberto hace un momento es un hecho completamente nuevo que se sale del protocolo olímpico establecido por la Carta Olímpica pero quiero llamar la atención un poquito acerca de la misma situación estamos viviendo una pandemia que nos tiene separados pero que mágicamente creo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado nosotros los que pasamos ya del quinto piso que nos hemos acercado muchísimo más a través de este medio de la tecnología yo personalmente ya no voy a basto atendiendo que venga aquí para este webinar o que este foro o que este seminario todo por internet entonces empieza uno a ver qué dimensión tan grande teníamos a disposición que no habíamos utilizado si no hubiese sucedido esta pandemia y quiero llamar la atención de esto porque históricamente en el año 430 antes de Cristo sucede una pandemia tremenda terrible que acaba fulmina con muchos habitantes de Atenas de la élite de toda la Grecia sin embargo es curioso es muy curioso porque esta pandemia los coge en la mitad de la Olimpiada ¿a qué me refiero? que la Olimpiada 87 porque allá sí se hicieron más de 292 se llevaron a cabo juegos en más de 292 Olimpiadas en la en la 87 se celebra en el 432 antes de Cristo y dos años después viene esta pandemia desastrosa que acaba con mucha población pero se puede realizar se termina realizando la Olimpiada en el 428 que es la 88 la Olimpiada 88 de los Juegos Olímpicos Antiguos para nuestros días después de celebrarse por primera vez los Juegos Olímpicos Modernos en 1896 resulta que entre 1916 y 18 en el 16 no se celebran los Juegos Olímpicos pero sí se lleva a cabo la Olimpiada o sea el término de tiempo que transcurre entre unos Juegos y los otros y entre el 16 y el 18 hay una pandemia que acaba en miles cientos hasta millones de personas porque en esa época recordemos no existía ni siquiera el antibiótico entonces hubo cerca de 300 millones de muertos en el mundo uno registra históricamente la OMS hoy nosotros estamos viviendo una situación singular tenemos una pandemia pero estamos rechazando la total y teóricamente entre comillas los muertos han sido pocos comparados con esa época pero vivimos la misma situación es decir vivimos la misma situación de que se intenta acabar o se pone en peligro la celebración de unos Juegos Olímpicos ¿cómo es posible eso? ¿han estado atacados por las por la pandemia que a pesar de vivir momentos tan difíciles que hacen que los Juegos Olímpicos en un caso por las guerras se han detenido y no se han podido celebrar o ha habido momentos difíciles como el terrorismo en 1972 en Múnich ese tipo de cosas han intentado aplacar la fuerza ideológica del olimpismo pero al final no ha sido posible sigue prevaleciendo entre nosotros ese espíritu olímpico que no es otra cosa que una exactitud mediante la cual demostramos algo tan subjetivo e inmaterial que está representado en la alegría por el esfuerzo en la entrega denodada y permanente que fortalecida con la mística se ve complementada con principios morales y hasta patrióticos que hacen de un atleta un modelo realmente a imitar por quienes lo rodean y admiran llegando incluso a colocarlos en posición de ídolos o íconos diríamos nosotros más bien cosa que los acerca a lo divino que en otras culturas y en otros tiempos fueron observadas pero fíjense que el espíritu olímpico y por eso este momento este libro que vivimos es tan interesante porque queremos o retomar los Juegos Olímpicos y mantener y fortalecer ese olimpismo del que hablamos nosotros que no es otra cosa que una filosofía de vida que la tenemos que hacer propia con el ejemplo con la búsqueda de la excelencia con la práctica del respeto por el otro por el adversario por el compañero por el vecino por el ciudadano que transcurre otras se desplaza en una calle en fin y que el olimpismo lo lleva a entender que esta filosofía que nosotros promovemos no es otra cosa que la de unir el deporte con la cultura la educación y el medio ambiente una reflexión que debemos hacer para respetar la tierra para respetar el oxígeno para respetar todo lo que nos rodea y que a veces muchos de nosotros no hacemos conciencia pero los Juegos Olímpicos nos permiten en este caso soñar con un espacio donde el mundo se encuentre pacíficamente respetando todos los principios morales éticos que pregona la carta olímpica y y y y y profesora que profesora clemencia no la estamos escuchando en este momento tiene como alguna falla en el internet el sitio saltos fortes que que la ex por lo no la perdimos no la perdimos si señor bueno bien mientras la 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 profe clemencia resuelve un poco el tema de la conectividad entonces vamos a darle paso cierto a el guillermo mientras ella resuelve y ya retomamos nuevamente entonces voy a hacer la presentación y entonces Guillermo González López licenciado en educación física de la universidad pedagógica nacional administrador de empresas de la universidad central especialista en administración deportiva del comité olímpico internacional magíster en gestión de organizaciones deportivas olímpicas presidente de la federación colombiana de patinaje miembro de la federación internacional de patinaje subdirector de coldeportes nacional del año 1993 a 1997 fiscal del comité olímpico colombiano durante el 2001 al 2013 gerente de deporte recreación y educación de compensar líder de la agencia de empleo y emprendimiento de compensar director de diversos campeonatos mundiales de patinaje de velocidad artístico y hockey en Colombia director de campeonatos mundiales de ciclismo pista y ruta participante en la misión de los juegos olímpicos de los años 1996 2000 2004 2008 y 2012 y en los demás juegos del ciclo olímpico en estos periodos profesor también de la universidad pedagógica nacional de la universidad de Olozano y la universidad de Santo Tomás actualmente es el presidente de la academia olímpica colombiana y con esto entonces le damos paso al doctor Guillermo González López bienvenido muchas gracias Yuli un saludo muy especial al profesor Carlos Andrés a ti a los demás miembros del equipo de la universidad Minuto de Dios con quien hoy tenemos la fortuna de hablar de deporte olímpico y mi intervención va a estar encaminada a lo que prácticamente es mi especialidad en este sector del deporte que es la administración la administración deportiva yo quiero comenzar planteando que cuando el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el año pasado perdón sí más o menos el año pasado estaba ya anunciando con éxito la la detallado trabajo de casi 10 años porque ya tenía prácticamente 10 años trabajando debió afrontar una decisión que nunca estuvo en la cabeza de nadie que era un aplazamiento con las implicaciones que ya ha mencionado Alberto y de alguna manera clemencia los japoneses y ustedes lo saben bien desde hace ya varias décadas nos tienen acostumbrados a mostrarle al mundo teorías exitosas de administración ustedes recordan la teoría Y la teoría X y con estos juegos tenían el interés de mostrar una gestión con una expresión muy nacionalista muy de esa raza nipona y mostrarnos además los valores de una cultura que nunca dejará de sorprender al mundo por la forma y la minicidad con que hacen sus trabajos y sus tareas entonces se ven abocados a un aplazamiento que va a provocar lo que yo he llamado un remiendo administrativo que aunque hagan aparecer pulcros los juegos que vamos a tener a partir de julio 23 de este año finalmente serán unos juegos que yo llamaré remendados unos juegos que indudablemente y hasta hasta las costureras lo saben por más espero que es mero que se ponga en el apaño en el remiendo siempre se nota el remiendo y creo que eso va a pasar en Tokio no vamos a tener los juegos 20 21 en el 2021 como se pensarían en el 2020 y aunque esos juegos se seguirán llamando los juegos 2020 creo que como estaban planeados originalmente nos perdimos de una fiesta de la que ya no vamos a disfrutar como antes pero como administrador que soy del deporte un tema fundamental un tema fascinante es ver cómo reaccionan administrativamente los japoneses los ciudadanos de Tokio el comité organizador ante una situación tan inesperada como esta y yo he llamado los asuntos fundamentales los quichos de este de este aplazamiento los que les voy a mencionar el primero es el tema del voluntariado Beijing ha sido los juegos olímpicos con más voluntarios tuvieron 100.000 voluntarios en el 2008 y para estos juegos de Tokio se estimaba la necesidad de unos 80.000 voluntarios personas que ya se habían inscrito personas que ya habían separado su tiempo de vacaciones personas que estaban destinadas a las fechas del año pasado perdón del julio pasado y que difícilmente difícilmente a partir de julio 23 del año entrante van a estar disponibles y conseguir 80.000 voluntarios en todo el mundo es una tarea titánica que en este momento están recomponiendo no quiero decir remendando otra vez pero están recomponiendo para poderle mostrar al mundo y a las delegaciones que van a estar participando un equipo de voluntarios capacitados con mucha disposición enterados y haciendo posible un recuerdo vivo y permanente de la mejor experiencia de paz y comunidad y convivencia que tenemos los que hemos tenido la fortuna de estar en unos Juegos Olímpicos el segundo punto que quiero tratar es cupos hoteleros y tiquetes aéreos todo estaba completamente dispuesto no había la posibilidad de un tiquete aéreo ni un hotel de ninguna estrella de una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas en Tokio la verdad todo cambió todo se canceló el descrito será en julio del 21 pero será un mapa un rompecabezas ya muy difícil de cuadrar nuevamente un rompecabezas en el que habrá mucho dinero de por medio hay miles de personas diferentes a los atletas diferentes a los que están en la Villa Olímpica como son por ejemplo el personal de la familia olímpica el Comité Olímpico Internacional algunos comités olímpicos nacionales las federaciones internacionales esos apoyos técnicos que llevan deportistas de alto nivel los medios de comunicación los que transmiten televisión los jueces los oficiales que estarán alojados en hoteles que ya prácticamente están todos copados y esa fecha el año entrante será una fecha que ya tenía reservas porque es una fecha de alto de alta ocupación tercer punto escenarios deportivos los escenarios que estaban listos para julio 2020 algunos de ellos habían sido montados únicamente para los juegos y serán y ya fueron deshabilitados como tal porque tenían que estar disponibles los espacios donde estaban construidos en agosto de este año o sea no estarán ya disponibles la tarea entonces es bastante delicada y tiene repercusiones financieras sobre todo financieras se debe empezar de nuevo el trabajo conjunto con las federaciones internacionales para que certifiquen de nuevo los nuevos escenarios y eso implica tiempo implica trabajo implica un detalle administrativo bien importante ese es un tema difícil que en este momento se está trabajando cuarto punto fundamental la Villa Olímpica la Villa Olímpica es el centro es el eje es el sitio donde conviven 205 países del mundo sin Villa Olímpica no habría juegos no es posible cumplir los principios del olimpismo si no existe una villa y esa villa que fue construida para ser estrenada durante los Juegos Olímpicos debió ser entregada ya a los que compraron esos apartamentos en el mes de agosto pasado o sea esa villa ya no existe el Comité Organizador de Tokio 2020 hará los Juegos en el 2021 en una villa diferente y ustedes se imaginarán la delicadeza de ese trabajo administrativo para conseguir una nueva villa que aloje a 15 mil personas 10 mil atletas y 5 mil oficiales durante más de un mes y medio porque tenemos Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en la misma villa lo que significará realmente un reto muy muy importante pequeños muy pequeños apartamentos en la ciudad de Tokio cuestan sumas de dinero muy superiores a cualquier otro país del mundo por la densidad tan alta de población que tiene esta ciudad y este país así es de que un problema que en otro país del mundo sería de alguna manera fácil resolver en el Japón específicamente en Tokio será muy difícil siguiente punto sistemas de clasificación muchos deportistas no alcanzaron a clasificar de los 10 mil 500 que iban a estar en los juegos menos de la mitad ya estaban clasificados para estos juegos el 47% cuando se tomó la decisión de cancelar o sea que quedaba el 53% de los atletas para clasificarse a los juegos el comité organizador tendrá que trabajar muy fuerte con las federaciones deportivas internacionales para poder establecer sistemas de clasificación justos que le permitan a todos los atletas del mundo estar presentes si lo merecen en los juegos olímpicos y allí creo que hay una modalidad que se llama los wheel cars que son tarjetas de invitación para deportistas de alto rendimiento que por alguna razón no pueden participar en los procesos clasificatorios y creo que ese mecanismo será un último recurso una herramienta muy útil para corregir eventuales inequidades como resultado del regular proceso de clasificación que ha tenido Tokio 20 este es un tema bien delicado el otro tema que les quiero plantear es boletería la boletería para los diferentes eventos de los juegos olímpicos de Tokio 20 estaba ya vendida es una situación bien curiosa estaba completamente vendida toda la boletería era ya muy difícil conseguir una boleta y especialmente para las ceremonias de inauguración de clausura estábamos hablando de boletas de 4 mil euros en algunas ocasiones que ya no estaban disponibles o sea que ahora tendrá la organización en uso de la implementación de los valores olímpicos que son el respeto fundamentalmente el respeto bueno la excelencia y la amistad tratar de asegurarle a los que no pueden ir en el año 2021 que se le reembolsará el dinero y a los que sí pueden ir respetarle los cupos de boletería que tenían esa sería una expresión de respeto que en efecto ya está poniendo en práctica el comité organizador de los juegos olímpicos de Tokio el presidente del comité organizador señor Toshiro Muto reconoció de todas formas que los detalles de todo este proceso aún están por determinarse y que no están logrando hacerlo todavía en forma completa el 100% otro tema fundamental que a nosotros en Colombia nos afecta otros juegos del ciclo olímpico por ejemplo en Colombia se van a hacer en Cali los juegos Panamericanos Junior en Colombia se van a hacer o se iban a hacer este año entrante los juegos bolivarianos en Valledupar esos juegos han tenido que modificar sus fechas porque van a chocar contra los juegos olímpicos y es una pelea de bastante dificultad y no solamente en América eso está pasando en el Asia eso está pasando en Oceanía eso está pasando en otros continentes porque había otros juegos regionales territoriales o del Commonwealth que tienen que moverse porque los juegos olímpicos los sacó les quitó el espacio eso realmente tiene que ser un motivo de consideración especial del Comité Olímpico Internacional para respetar lo que es el calendario de los diferentes continentes resiste que este aplazamiento de los juegos ya ha puesto a trabajar a la gente creo que este es un trabajo que duplicó lo que ya venían haciendo lo que ya estaba lo que estaba hecho y que hacer el remiendo que finalmente se va a notar va a implicar un trabajo descomunal descomunal por parte de los administradores deportivos olímpicos ante el aplazamiento que deberá estar definitivamente enmarcado y cobijado por el lema de estos juegos el lema de estos juegos es unidos por la emoción y así esperamos celebrarlo en agosto del 2021 muchas gracias muchas gracias doctor Guillermo muy amable nuevamente antes de finalizar esta ronda voy a dar el uso de la palabra a la profesora clemencia para que pueda concluir su intervención posterior a ello ya tenemos unas preguntas a través del chat que iremos resolviendo además de pues reconocer la gran participación que hemos tenido no solamente de los estudiantes de la UNIMINUTO sino también de otras universidades y de egresados de la licenciatura en educación física recreación y deporte entonces le doy el uso de la palabra a la profesora clemencia para que muchas gracias yo quisiera saber exactamente en qué parte hasta dónde me escucharon porque no estaba segura yo seguí hablando pero no estaba segura si estaba afuera o estaba te escuchamos hasta cuando mencionaste sitius altius fortius si no hasta va cerca bueno muy bien estaba no perdimos mucho bueno sí lo importante era esa fortaleza que que debemos rescatar de de este momento histórico y es el de poder definitivamente exaltar el lema olímpico que lo hacen los atletas en ese esfuerzo por dar lo mejor de sí mismos y que es el sitius fortius altius altius fortius y que nos lleva realmente a a reconocer la grandeza del deporte y cómo estos seres humanos que son los atletas se convierten en ejemplos vivos para replicar en una sociedad que hoy necesita una sociedad que necesita tener imágenes positivas de atletas que se entregan totalmente por un objetivo y no se dejan rentir ni siquiera por una pandemia tan difícil como la que estamos viviendo en el día de hoy que ha puesto en riesgo la celebración de los Juegos Olímpicos una vez más a través de estos mensajes subliminales y reales el olimpismo le entrega al mundo una herramienta que permite inspirar al mundo y tener fe y esperanza por un mundo mejor y más pacífico muchas gracias gracias bueno muchas gracias a todos por esta ronda de conocimiento de diferentes aportes desde la historia hasta la actualidad nuevamente les reitero que ya vamos a empezar a dar lectura de las preguntas que ustedes tengan respecto a la información o algunas inquietudes que tengan de lo que expusieron los diferentes invitados especiales reconocer que en este momento tenemos egresados estudiantes de diferentes universidades que permite pues dar cuenta de la magnitud del evento que estamos desarrollando hay diferentes aportes pero pues quiero empezar con la pregunta de la persona Steven Pinzón y hace la pregunta de cuál sería el impacto que tiene la recesión de los Juegos Olímpicos en los deportistas que no forman parte de los deportes respaldados por el Estado entre su participación de este 2020 al 2021 bueno yo no sé Clemencia no sé si quieras tú o si le doy yo Alberto no sé él no especificó quién quería que le respondiera no no señor puede ser que los tres yo creo que tú Guillermo en su medida podemos aportar listo bueno si entiendo la pregunta la respuesta que le daría es esta la respuesta que le daría es que absolutamente todos los deportistas que van a estar en los Juegos Olímpicos del año entrante representando a Colombia y dije deportistas pero despido que mejor usen la palabra atletas todos los atletas que están que estarán representándonos a Colombia en esos Juegos Olímpicos tienen un apoyo estatal tal vez con excepción de los que hagan parte de equipos de conjunto por ejemplo si el fútbol hubiese clasificado o si el voleibol hubiese clasificado algunos de ellos no los tienen la mayoría no los tienen pero de resto todos los deportistas de carácter individual en deportes como el atletismo el ciclismo tienen apoyo estatal y se ha garantizado con total certeza y con total firmeza por parte del Comité Olímpico Colombiano y por parte del Ministerio del Deporte que tendrán el apoyo financiero para estar compitiendo sin problemas en los Juegos Olímpicos de Tokio y además de eso para cumplir el plan de preparación y competencias que tienen que llevar a cabo para llegar en su mejor nivel a Tokio 2020 en 2021 Listo muchas gracias continuamos con las preguntas el estudiante de la maestría de ciencias del deporte de la Universidad UTA Felipe Galindo y Fabián Bolívar que es un egresado también de la Universidad Minuto de Dios pregunta ¿cómo liderar la delegación colombiana de deportistas en los Juegos Olímpicos 2021 para la obtención de medallas si al día de hoy muchos de los escenarios de entrenamientos por la pandemia no están habilitados y los tretas no han podido tener una buena preparación versus otros países que ya están teniendo procesos de entrenamiento Guillermo Guillermo yo creo que bueno recogiendo las opiniones de las opiniones del mismo comité ejecutivo del COC es una preocupación gigantesca la que hay en este momento porque Colombia y obviamente países como los latinoamericanos están muy atrasados frente a otros países ¿cierto? Colombia tiene 40 y algo así más de 40 atletas clasificados y a los Juegos Olímpicos de Río fueron 147 entonces estaríamos supremamente de igualar por lo menos esta meta o acercarse esta meta entonces hay una preocupación grande porque los sistemas de clasificación pues ya se reanudaron en algunas partes del mundo pero los atletas colombianos no han podido como entrar en ese ritmo de competencia y por eso el comité pues ha replanteado de alguna manera ha replanteado el cronograma de actividades y se prevé que no vaya a haber una participación alta se buscaría que estuviera encima o más o menos en una cita de 80 pero parece que las metas en cuanto a medallas se conservan porque los atletas que tendrían opción de medallas en este momento de acuerdo con las evaluaciones que hace la dirección técnica del comité pues realmente los más fuertes parecen tener acercarse con menos dificultad la desificación el objetivo es por lo menos obtener tres medallas de oro en estos jueves que fue la cifra que se alcanzó en Río entonces de todas maneras hay una preocupación inmensa del comité olímpico colombiano no sé si alguno de ustedes Guillermo o Gemencia quiere complementar algo yo diría Alberto que hay que hacer una rememoranza y es que para para la delegación que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se hizo toda una campaña que posiblemente algunos de ustedes recuerdan sobre la alternativa el propósito el objetivo de tener cien clasificados a Londres 2012 y eso se logró y se logró básicamente porque a Londres 2012 fueron algunos deportes de conjunto y se sobrepasó con creces ese número en el 2016 en Río porque hubo más deportes de conjunto y justamente lo que tú decías es es contestante con eso con esos deportes de conjunto Colombia no tenía aspiraciones de medalla las aspiraciones de medalla estaban en los deportistas individuales y en efecto así pasó o sea que posiblemente si no tenemos como en efecto no tenemos prácticamente clasificados deportes de conjuntos a Tokio 2020 la alternativa está en los deportistas individuales que afortunadamente se ha encontrado la fórmula para que estén compitiendo en diferentes países del mundo porque como ustedes bien lo dijeron muchos de los escenarios en Colombia aún estaban cerrados pero te recordarán hace poco ese vuelo de casi 100 personas alrededor de 100 personas que viajó a Europa para permitirle a los deportistas colombianos que estuvieran en competencias internacionales Profe Quilmencia va a dar su aporte bueno no yo pienso que si es una gran preocupación no solamente del comité ejecutivo o el comité olímpico colombiano sino de los mismos atletas que están viviendo la misma esa situación agobiante que quieren dar lo mismo lo máximo cierto pero que ellos se rebuscan en uno y otro lugar intentando prepararse porque son muy responsables para hacerlo son atletas muy muy consagrados y muy responsables saben que tienen una gran responsabilidad consigo mismos con el país y eso hace pues una marcar un momento muy difícil para el deporte colombiano para la presentación de los atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio ok bueno también recordar que en este momento estamos llegando aproximadamente a las 100 participaciones en nuestro webinar entonces es un de verdad es un agrado poder con todos los participantes y continúo entonces con una pregunta respecto a la pandemia y dicen Daniel Vargas dice ¿y si de casualidad el coronavirus COVID-19 no se llega a ir no finaliza este proceso de la pandemia los Juegos Olímpicos 2020 proyectados para 2021 ¿se aplazarían nuevamente? no no la decisión que inicialmente se hizo pública en el momento del aplazamiento es que no habría posibilidad de un nuevo aplazamiento que definitivamente no se considera la posibilidad sin embargo en unas declaraciones recientes de algunas personas en el sector político básicamente lo que aquí serían los concejales de la ciudad de Tokio alguien presentó la idea de volverlos a aplazar pero no creo que tenga éxito de ninguna forma eso y tendríamos la misma situación que comentó Alberto de la primera y segunda guerra mundial donde tendríamos que cancelar los juegos de esta olimpiada o sea tendríamos olimpiada sin juegos ok listo desde un aspecto económico hablando del impacto económico Tomás Navarrete pregunta ¿cómo se vería el impacto a partir de las marcas deportivas en los que han invertido en marketing y publicidad para estos juegos? bueno ahí bueno no sé si quieran Alberto o Clemencia yo tengo una opinión ahí pero bueno si quieren arranco yo yo creo Guillermo que para si responde Guillermo hay unos datos aquí que son interesantes para ser tenidos en cuenta a la hora de ver las repercusiones económicas de este aplazamiento de la posible cancelación por ejemplo se mercado de comercialización Tokio 20 tiene 42 patrocinadores algo así en cuanto a derechos de televisión Discovery pagó 1300 millones de euros por boletería se han vendido 77 1300 millones de yenes casi 78 millones de dólares y hay otros negocios varios que también ascienden a unas cifras exorbitantes cierto esto forma parte de los altísimos y de las grandes ventajas y beneficios que tiene realizar hoy los Juegos Olímpicos claro en condiciones normales Guillermo si digamos que hay dos tipos de patrocinadores para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 los primeros es lo que se llama el grupo TOP T-O-P The Olympic Partners que en ese momento son 13 esos son patrocinadores son sponsor permanentes que están durante todos los Juegos Olímpicos en todas las Olimpiadas y la ausencia de los Juegos para ellos no significaría bueno con ellos no significaría una pérdida mayor porque finalmente están comprometidos por un tiempo con Juegos o sin Juegos habría que hacer algunos arreglos contractuales pero no sería una pérdida muy grande y ese es un problema del Comité Olímpico Internacional y no de Tokio como ciudad porque son patrocinadores del Comité Olímpico Internacional y hay un segundo grupo de patrocinadores que se llaman los patrocinadores locales que eso sí hacen contrato con el Comité Organizador de Tokio que son 43 como dijo Alberto y que realmente entrarían en un problema contractual bastante grave porque firmaron contratos pagaron unos dineros se gastaron ya esos dineros y no va a haber Juegos donde publicitar así es de que eso va a ser un problema bien grande en cuanto a la transmisión de televisión es una pérdida fenomenal es una pérdida impresionante va a superar los 1500 millones de euros que se van a perder porque si no hay juegos no hay transmisión si no hay transmisión no hay señal si no hay señal en los países como por ejemplo en Colombia no habría pautas de comercialización tampoco en televisión las pérdidas serán monstruosamente grandes así es de que estamos ante un escenario bien bien complicado y si en el siglo pasado fue fácil decir se cancelan los juegos de las olimpiadas que coincidieron con las guerras primera y segunda mundial fue fácil no había tanto problema pero en este momento con el nivel de comercialización que tienen los juegos olímpicos con la cantidad de transmisiones de televisión que estaban garantizados estaban ya garantizadas la transmisión a 205 países del mundo pues las pérdidas van a ser monstruosas profe tiene apagado el micrófono lo que a mí lo que más me impacta es precisamente ver cómo el desarrollo de los juegos olímpicos ha llegado a tal punto que la comercialización está está presionando para que se hagan unos juegos donde tendríamos una situación muy muy particular y es que dentro de la misma olimpiada hemos invadido la olimpiada de los juegos olímpicos de París me explico porque el tiempo de Tokio se acababa en agosto de este año el 31 de diciembre el 31 de diciembre correcto y entonces vamos a pasarnos a la olimpiada 34 donde tendríamos dos juegos olímpicos pero el impacto más grande está en los 10.500 o 10.700 atletas que van a participar porque el centro del movimiento olímpico y el principio fundamental del olimpismo está basado sobre el atleta y son los atletas los que en este caso para nosotros deben importar mucho más cuántos de ellos participarían por última vez no tendrían opción de volver porque ya sus condiciones no les dan porque las marcas no las pueden alcanzar o cuántos de ellos irán por primera vez y tal vez nunca más podrán ir es decir cómo va a ser el impacto realmente en esos 10.500 atletas que se espera según la carta olímpica participen y que no lo van a poder hacer o que su rendimiento va a ser completamente diferente entonces allí la preocupación que existe en este momento de cuánto dinero está de por medio aquí debajo parece ensombrecer un poco el real valor que tiene un atleta en los Juegos Olímpicos contemporáneos es decir ¿por qué nacieron los Juegos Olímpicos si no fue para que los atletas demostraran que eran capaces de ser los mejores seres humanos haciendo unas marcas extraordinarias pero aportándole al mundo la posibilidad de inspirarse en ellos para ser mejores personas bueno listo continuamos entonces acá tenemos preguntas Nicolás Salazar y Cristian Dueñas preguntan relacionado un poco a este aplazamiento entonces dicen que les gustaría saber si me gustaría saber si esta decisión de aplazamiento de los Juegos Olímpicos 2020 tomó mucho tomar esta decisión ¿quién tomó esa decisión? si eso lo tomaba solamente Tokio o el Comité Olímpico Internacional o llegaron a un acuerdo y si ustedes consideran si esa fue la mejor decisión para estos Polos Olímpicos de esta Olimpiada esa es una maravillosa pregunta Nicolás y bueno las personas que están preguntando esto me parece que están dándole al clavo si la pregunta me toca contestarla toda a mí pero creo que Clemencia y Alberto pueden opinar también mi decisión hubiese sido cancelar los Juegos definitivamente de ninguna manera aplazamiento creó un ambiente de duda e incertidumbre y la y el afán aunque Alberto lo acaba de calificar era proteger la vida de los participantes también había un afán económico impresionante y una presión financiera muy fuerte debo decir que el Comité Olímpico Internacional no va a tambalear financieramente porque es muy sólido pero es un golpe muy fuerte a las finanzas tanto del Comité Olímpico Internacional pero sobre todo a la ciudad de Tokio yo creo que eso influyó muy 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 profundamente para que los Juegos no se cancelaran y se hiciera ese experimento del aplazamiento la decisión la tomó el Comité Olímpico Internacional que es el dueño de los Juegos en todo sentido con el apoyo y con el acuerdo del Comité Organizador de Tokio pero la decisión fue tomada estrictamente por el Comité Olímpico Internacional además se demoraron mucho en tomarla porque ya ya la presión era muy fuerte y había que decir algo y creo que dijeron lo que a mi manera de ver no se ha debido hacer no sé si Alberto creo que Alberto tiene un punto de vista sobre eso un poco diferente al mío la idea es de los gracias ¿cómo Juli? que no te oímos adelante que sigas que la pregunta está orientada ahí me oye bueno yo sí yo sí siempre desde el momento en que se empezó a debatir la posible cancelación de los Juegos que todos pensamos que los iban a cancelar al comienzo por la tradición siempre fui partidario de su aplazamiento pero lo que más me de alguna manera me complace es que sí el Comité Olímpico Internacional ha sido una entidad supremamente conservadora la carta olímpica se ha respetado integralmente desde que fue creada constituida y fue divulgada y aplicada desde luego pero me parece que es importante también evolucionar por lo menos no ser tan rígidos a la hora de tomar decisiones ciertos decisiones que históricamente puede que respeten la tradición pero en la práctica son contraproducentes por ejemplo frente a ese fenómeno a esas enormes esos enormes enormes pérdidas que tendrían los Juegos Olímpicos de Tokio los últimos se cancelaron en 1944 entonces eso realmente es mucho tiempo y era una época totalmente diferente seguían siendo Juegos ahora es un negocio una combinación de negocio de inversión de una cantidad de factores entonces en aras de respetar lo que estaba haciendo Tokio yo sí pensé estuve de acuerdo desde un comienzo en que esos juegos debían aplazarse desde luego que las circunstancias de la pandemia en este momento no dejan pensar no dejan creer que lo que que los Juegos Olímpicos se van a cumplir tal como como se tiene establecido porque este tema la pandemia es supremamente incierta y todo se está descubriendo la ciencia se está descubriendo en la medida en que avanza el certamen cierto se acerca al certamen entonces es bastante bastante difícil creer pero yo siempre fui partidario del aplazamiento y sobre todo de como romper unas estructuras sin menoscabar desde luego totalmente la tradición y la integridad del movimiento olímpico un aplazamiento de un año sería justo máximo un año como se tiene en este momento establecido y ya ese año causó un trauma grande en el deporte del mundo entonces ahora sí yo no estaría tan seguro que el aplazamiento es una decisión acertada o que la celebración se va a realizar tal como se tiene previsto ahora profe clemencia escuchamos oh bueno en realidad estoy totalmente de acuerdo con el presidente cuando habla de que no se debieron aplazar los juegos sino que se debieron cancelar porque por respetar el principio del del término de olimpiada los juegos de la olimpiada estaban previstos para hacerse en esta fecha y y esto iba a tener un impacto que ya lo estamos viendo que es en a nivel continental o regional han tenido que modificarse las fechas de otros eventos que ponen en riesgo incluso la preparación hasta hacia París teóricamente pero en realidad es tan incierta la situación como dice Alberto que no sabemos si va a aparecer la vacuna si va a ser efectiva si todos los países van a tener la capacidad para para apropiarse de ella si va a ser efectiva o no y yo creo que en término de nueve meses que serían los que faltan prácticamente o diez meses para empezar los juegos en Tokio hay una incertidumbre enorme pues como en qué condiciones van a llegar los atletas a Tokio yo lo veo realmente muy complicado en realidad y estoy de acuerdo en que debía haberse sencillamente cancelado los juegos pero detrás de todo esto hay un gran movimiento económico que es evidente ok listo muchas gracias voy a dar paso a la última pregunta y con esto cerramos sabemos que hay un montón de dudas el tiempo nos quedó cortico para tanta cosa pero entonces pregunta buenas tardes cordial saludo a los ponentes y a los organizadores teniendo en cuenta lo que ustedes han expuesto acerca del impacto económico de los juegos y en función de la propuesta que hace el olimpismo en su opinión las de los tres cuál es cuál es su opinión acerca del impacto social de los mismos teniendo en cuenta que sólo se han evaluado los aspectos económicos y no lo que implica en la sociedad el no realizar los juegos olímpicos como ha sido tradicionalmente entonces les doy la palabra empecemos con la propia Clemencia Clemencia esta pregunta es por Clemencia bien yo creo que es la prueba de fuego del siglo lo que está viviendo actualmente el movimiento olímpico está poniendo realmente sobre la brasa el manejo del verdadero espíritu del movimiento olímpico y de la filosofía del olimpismo está diciéndole bueno señores y señoras los atletas ustedes han dicho que los atletas son el centro del movimiento olímpico que son lo más importante y para dónde vamos qué es lo que estamos haciendo con ellos estamos jugando a ese estrés esa presión tan fuerte que ellos están viviendo unas situaciones bastante desequilibradas porque no tienen cómo entrenar cómo prepararse gobiernos que tenían establecidos presupuestos y que ahora no los tienen qué es lo que está sucediendo allí es decir el comité olímpico internacional tendrá que darse la pela para tomar una decisión que respete realmente la filosofía del olimpismo y que exalte y rescate los valores de los atletas de las atletas como el centro del movimiento olímpico y los actores más importantes de los cuales sin su participación nosotros ni siquiera tendríamos una oportunidad de existir es decir ni como entrenadores ni como dirigentes ni nada porque sin ellos es decir el espíritu del movimiento olímpico está centrado en los atletas su entrega su esfuerzo su sacrificio su dedicación su disciplina toda su vida dedicada a una meta que es ir al podio olímpico en honor de sus países dónde va a quedar dónde está llegando en qué condiciones la va a manejar respetuosamente haciendo caso de los valores que pregona el movimiento olímpico que son respeto amistad y excelencia ahí vamos a tener o estamos teniendo realmente una prueba de fuego para el movimiento olímpico en el mundo si me permite julie no sé si tengamos tiempo sí dale es para que terminemos esta entre los tres y con eso cerramos bueno yo iba a tocar justamente el tema que mencionó al final clemencia anaya ustedes habrán ido a los supermercados a veces o han entrado a una EPS o a una clínica y normalmente uno ve la misión la visión y los valores de la entidad colgados con unos marcos muy bonitos para informarse de cómo se maneja esa organización pero los valores a veces no se tienen tanto en cuenta cuando se trata de tomar decisiones delicadas y a veces se vuelve un discurso retórico que queda colgado en la pared pero que no se observa adecuada y estrictamente este año ante una eventualidad como la que estamos viviendo del COVID-19 y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos tiene necesariamente que ser el momento en el que el Comité Olímpico Internacional y el Olimpismo del Mundo aplique absolutamente con toda certeza con toda evidencia con toda fuerza los tres valores olímpicos respeto excelencia y amistad y todas las decisiones que tome absolutamente todas las decisiones que tome más allá de lo financiero más allá de lo de televisión más allá de la villa todas tienen que estar iluminadas por los valores de respeto excelencia y amistad lo decía yo en mi exposición el tema de devolverle el dinero a las personas que compraban las boletas eso es respeto eso es respeto además es un manejo administrativo excelente y además de amistad con la gente que lo hizo entonces de aquí en adelante cada una de las cosas que pasen tienen que estar pasadas por el crisol del respeto la excelencia y la amistad yo creo que bueno por lo atípico de este año la situación está vuelta es decir lo que hizo el coronavirus no se había registrado en los tiempos modernos sobre todo y esa y esa y esa situación caótica anárquica que se ha registrado que se ha presentado pues obviamente afectó a todo el mundo afectó el movimiento olímpico afectó los Juegos Olímpicos claro el respeto la excelencia y la amistad hay que conservarlos hay que buscar aplicarlos de la mejor manera pero aquí por ejemplo hay cosas que se pueden solucionar en el mundo este de los Juegos Olímpicos se puede solucionar el tema del dinero a pesar de la quiebra de la recesión pues habrá posibilidades de recuperar el dinero y de volvérselo a la gente se puede recuperar de alguna manera todas las inversiones que se hicieron lo que no se puede recuperar y es el gran la gran complicación es el tiempo perdido de los atletas ese punto es muy pero muy complicado porque los atletas al final que son la la punta más importante de la cadena de valor del deporte en el mundo pues realmente están ahí como prisioneros en sus limitaciones y y no y son los últimos emocionalmente podrían ser tenidos en cuenta para cualquier reconsideración entonces son los grandes afectados y habría que buscar la manera estoy de acuerdo con ustedes en que la excelencia el respeto y la amistad para ellos la pérdida o el desgaste o como se llame cierto de esta después de esta pandemia que todavía no sabemos cuándo va a terminar pues sea menor pero son los grandes afectados y eso va a ser eso va a tener un costo altísimo en cuanto a los efectos de esa población de la población más importante que es la de los atletas listo muchas gracias entonces agradecemos nuevamente a nuestros invitados al doctor Alberto Galvis al doctor Guillermo y a la doctora Clemencia por acompañarnos durante esta jornada este primer escenario académico articulado con el Comité Olímpico Colombiano y con la Academia Olímpica Colombiana también agradecer a todos nuestros participantes para hacer nuestro primer evento considero que ha sido un ejercicio muy exitoso y de tal manera para hacer este cierre le doy el uso de la palabra a nuestro director Carlos Andrés Méndez Chuli muchas gracias de nuevo reiterado nuestro total agradecimiento y admiración a los ponentes el día de hoy para la Universidad Minuto de Dios como lo dije al inicio es un honor contar con su participación sientan la Universidad Minuto de Dios y en especial la licenciatura en educación física como parte de su casa y esperamos vernos pronto seguramente esta temática que estamos abordando el día de hoy alrededor de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 nos deja un número de caminos y de incógnitas mucho mayores con relación a lo que va a empezar a lo que ya inició a lo que va a ser en el presente y seguramente a lo que nos lleve el futuro posterior a los Juegos a los Juegos Olímpicos y a qué me quiero referir con esto pues seguramente también va a ser una oportunidad para como ustedes muy bien hoy nos dijeron para que los atletas como movimiento del deporte como un reconocimiento propio de nuestro campo tengan esa oportunidad de ojalá ayudar a seguir trascendiendo en la sociedad en general es fundamental lo que ustedes plantean y es una oportunidad linda que tenemos frente a una situación totalmente compleja de la pandemia pero seguramente a través de nuestros atletas vamos a volver a reconocer esas posibilidades de encontrar esos valores de los matrimonios como ustedes mencionan de los respetos la amistad y la excelencia a todo nivel y pues que más que desde la academia y desde nuestro hacer profesional pues podamos como futuros licenciados para los que estamos estudiando educación física los que seguimos haciendo parte de esta formación académica y para los que también reconocemos como ustedes como parte del comité místico colombiano pues nos demos cuenta de ver el vaso medio lleno entonces para todos nosotros va a ser una posibilidad una oportunidad frente a la eventualidad que hoy presentamos de generar una filosofía del deporte propio otra vez en el reconocimiento del atleta como ese sujeto social que fortalece pero que sobre todo nos llena de esos tres valores el respeto la amistad y la excelencia muchas gracias a ustedes hoy por su participación esperamos volver a contar con cada uno de ustedes en una próxima oportunidad y de verdad discúltenme que se sienta reiterativo pero la universidad minuto de Dios es su casa y bienvenidos cuando quieran Yuli muchas gracias y muchas gracias a todos los coordinadores y a todos los participantes de este de este muchas gracias y feliz fin de semana para todos muchas gracias a ustedes buen trabajo gracias 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 gracias